¡Ok! ¡Vámonos! A tomar por culo, la verdad que yo aquí te grito Contraste a estos lagos, seguramente no compito Yo te hago un jaque mate, eres el Mickey o el Chiquilicuatre ¿Por qué te gusta follar con el cruzadito? Mira que te calles ya rapeando, si quieres pongo la ley Hablas de ajedrez, yo te mato con la torre del rey Hijo de puta rapeando, sabes que aquí yo soy un cabrón Y este se llama Rayo, está más perdido que el rayo de Percy Jackson Mira que te calles, gilipollas, ya ni me ganas Creo que vas vacillando por tu barrio y luego te pego con las cuatro damas Tú vas de chulo y la tirada de paz Resumite tu novia que no sirve para nada Mira hermano, no te cabres más que eso aquí ya no te renta La verdad que yo aquí soy el huésped ¿Por qué te cabré aquí o si no es Telecente? Seguramente las tostadas se te han pasado y tu este ¡Que te calles! Yo estoy impresionante No te ha entrado porque yo estoy aquí, me senté, estoy delante Hijo de puta rapeando, sabes que esto es un mercenario Hijo de puta, no ves de aquí, yo soy el rey del escenario El loco, ¿qué te ha pasado? Eres el rey del escenario Y yo soy tu sicario y te he matao Tanto te vienes por ahí vacilando y tengo la ley de dichao Me gusta matar a los que tengo delante, o sea, a los enortao Pero yo estoy con mi colo, tienes la borrachera de pocolo Y yo aquí te pego como pastao Se me ha soltado la base, pero te digo chao Si quieres así ya te quedas siempre, todo es macrao ¡Al tiempo! ¡Ruino! ¡Ruino! ¡Eso! ¡Cabrones! Ahí esta, Carlos Bota Marimo Uno, uno, pasa el rayito ¡Ruino! ¡Ruino para cemento, a mi chuesque, Ruino! ¡Eso es!